Bueno, dijimos que estábamos trabajando Receptive Language, obediencia, tolerancia de quitarle el Reinforcer que es el teléfono, paciencia y obedecer los comandos. El primer día de que le estoy trabajando esto, él nunca ha estado en terapia VA, yo le estoy empezando a trabajar en terapia VA, él es el hijo mío y lo estoy cogiendo de ejemplo para que vean los padres, cómo pueden trabajar con sus hijos y aquellos terapistas que trabajan conmigo y las cosas que pueden suceder durante la terapia. El Reinforcer que estoy utilizando, el refuerzo que estoy utilizando es YouTube, videos favoritos de él, no los que yo quiero, los que le gusta a él, a él le gusta Easy When's Your Spider, todo lo que le gusta a él, eso es lo que se va a utilizar. A menos que sean videos inapropiados, no sé, videos que tengan malas palabras, entonces no se les deja, pero en este caso son videos de niños chiquiticos, bebés, cosas así que son bastante apropiados. Ya hizo bien el trencito verde y ya hizo bien el trencito rojo, todos del mismo tamaño, ¿por qué los tengo todos del mismo tamaño? Porque luego le voy a trabajar pequeño vs grande, big vs small. Ahora me falta el trencito azul, pero como dijimos, yo no le voy a decir, dame el teléfono porque estoy perdiendo tiempo, yo le voy a pausar el video, lo voy a quitar rápido, se lo voy a virar, y le voy a dar el comando muy rápido para que ni piense, dame el tren azul. Dame el trencito azul, azul. Thank you, alright, yeah, awesome work, muchas gracias, Jacob, que bien el trencito azul. So ahí le doy un phrase inmediato con energía, le digo el trencito azul, reafirmándole lo que hizo, y lo hizo bien, lo hizo bien correctamente. Ahora se lo voy a poner en otra posición. Ahora ustedes trabajando, eso es incidente artístico, como está cantando esa cancioncita, yo le refuerzo eso. My, next time. Go, go singing. Muy bien que cantas, mi amor. So como a mí me conviene que él hable, esto es un extra, él está cantando la cancion de piscín, yo no le voy a castigar esa conducta quitando el teléfono en este momento, porque a mí me conviene que él cante de piscín. Bueno, él mismo lo paró, él mismo lo paró, se utiliza esa oportunidad para nuevamente preguntarle por el azul. Dame el tren azul. Excelente trabajo, mi amor, awesome work. Ok, so, ya le trabajé los colores y ahí los tiene, tiene el rojo, el verde, el azul, ya después me tendría que tener el amarillo, etc, etc. Ahora lo que le voy a trabajar es, grande versus pequeño. Y este es el último que voy a hacerle, porque él ya tiene que ir a almorzar, ya. Espero unos segundos, por ahí unos 15 segundos, por haber trabajado bien sin llorar, antes de firmarle hubo unos problemas ahí que estuvo para atrás y para adelante. No quería sentarse, no quería obedecer, no está acostumbrado, es como que tú eras un cliente nuevo en tu vida y el cliente no está acostumbrado a estar sentado en una mesa de trabajo. Eso tiene que ir con calma. Ahora, el objetivo es... Chiquito, grande. Big, small. Yo lo voy a trabajar en los dos, lo voy a trabajar en el español y lo voy a trabajar en el inglés, para que ustedes... Dime tres, chiquito, small, chiquito. Thank you, alright, small. Chiquitico, mira, chiquitico, small. Como dijimos, yo tengo que asegurarme que lo sepa y que no fue por chance. Se lo voy a poner al lado derecho. El primero estaba al lado izquierdo de él, ahora está al lado derecho de él. Hay veces que uno se cree que el niño lo coge bien y fue por casualidad que lo hizo. Tiene que moverse lo del lugar, el objetivo, para ver si de verdad él sabe lo que está haciendo. Oh, my God, I'm out of fun. I, 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 oh. Puedes también utilizar este tiempo para pair yourself and reinforce, es decir, juntarte con las cosas que le gustan. Ay, qué linda la vaca y el caballo, mi amor. Sensory, lo agaricia así, tu voz. Me gustan mucho los videos que tú ves. Qué lindo, mira la araña en cigüín, sí, qué linda. Wow, mi amor. Dime el tren chiquitico, small, chiquitico. Ah, ah, chiquitico, very good. Dime chiquitico, chiquitico, small, very good. Chiquitico, small, chiquitico, no, that's big, small. Yes, small, dame small, dame small, small, chiquitico, very good. Ay, qué lindo, papá. Esto se llama sanitize the environment, es decir, quitar todo lo que no tiene que ver con la terapia. Él quiere tener la mesa limpia, la mesa limpia. También se recomienda la mesa sin distracciones. Él no se distrae con el background, pero el niño que se distrae con el background. O si le puedes poner un cubremesa de un solo color, es mejor todavía. Pero en este caso yo sé que él no se distrae con esta mesa, así que esta mesa no es una distracción para él. Square. Vengo, 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 vengo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Se lo voy a separar un poquitico para facilitarle mejor. Qué bueno. Dame el chiquitico, small, chiquitico. Excelente. Muy bien, Jacob. Mmm. Gracias. Aparte de el reinforcer, que es el video. Hog, praise, kiss. Bueno, si no es el niño tuyo. No sabes, besarlo y eso, pero. Por lo menos. Un handshake, un aplatón así. All right. Ahí está la parte sensorial. De touch. Sensorial de audio, auditiva. Y está la parte sensorial que mira. Y está tangible, que está obteniendo esto. Aquí estoy utilizando positive reinforcement. Power. Power, star. Very good. Ya sé que el chiquitico lo tiene. Ahora lo voy a trabajar el trencito grande. Big. Es mi monopaloso. Utilizo esta oportunidad. Dame el tren grande. Big. Grande. No. That's my... Grande. 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 Toca grande. 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 Toca grande. Grande. All right. Ahí yo tuve que hacer un... un error correction trial. Y espero que la próxima lo haga bien. Esos fue promptes o pocos segundos de video. Pocos segundos de video. Triangle. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Dame el tren grande, 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 es grande, sí, pero dame el tren grande, el big, big tren, el tren grande, all right, yo le bloqueo un poquitico chiquitico para que no hiciera errores, me falta un trauma para estar, se lo estoy poniendo así, tú se lo puedes poner de espalda, diagonal, de frente, en diferentes posiciones, a ver, ahora se lo voy a poner de frente así, y ya después de este, no le voy a trabajar más nada perdido hoy, seguiremos mañana porque él va a almorzar y después vamos a salir para acá y eso entonces, pero me interesa mucho el receptivo, porque el receptivo le trabaja obediencia, le trabaja controlarse sus emociones, le trabaja obediencia y hacerlo rápido, para luego cuando le vamos a trabajar el habla, él tiene que obedecer y hacerlo rápido, no se puede demorar mucho si vieron como él mismo rectificó, all right, grande, grande, hizo así y rectificó, eso me gusta, eso quiere decir que está pensando, entendiendo el comando, él fue para chiquitico pero dijo, oh, ese no es chiquitico, y lo cogió, ya esto está diciendo que el niño está entendiendo el comando, so, cerramos la sesión por hoy, pasen un buen día y seguimos con ABA Today.